Top 6 Mia Rubin enfrenta su primera polémica, la acusan de plagio musical, su papá y ella así responden. Hola, les comento que Mia Rubin, la hija de Andrea Legarreta, está enfocada por completo en su carrera musical. Recientemente, Mia Rubin rompió las redes con sus nuevos lanzamientos, la canción Me Reuso, la cual forma parte del álbum Raíces y su nuevo sencillo que lleva por nombre Flecha, donde cuenta con la colaboración del talentoso Chucho Rivas. Sin embargo, la joven y talentosa cantante está enfrentando su primera polémica, y es que fue acusada de realizar un plagio musical, ante lo cual, tanto ella como su padre, el cantante Eric Rubin, desmintieron que esto sea cierto. Resulta que, en su concierto virtual debut, Raíces que Mia y Eric Rubin ofrecieron el año pasado, cantaron un cover del tema Me Reuso que Danny Ocean lanzó en el 2016. Sin embargo, algunos internautas acusaron a la joven y a su padre de usar los arreglos musicales hechos por el dúo Daniel Me Estás Matando y no mencionarlos. De inmediato, el papá de Mia usó sus historias de Instagram y recalcó que sí le dieron mención a Daniel Me Estás Matando. El dúo estaba enterado de que usarían sus arreglos musicales. Eric Rubin lo explicó así. Hay gente que dice que me robé la versión de Daniel Me Estás Matando. Para toda la gente que no vio el concierto, ahí menciono que es una versión de Daniel Me Estás Matando, declaró el papá de Mia Rubin. Por su parte, la joven cantante también rompió el silencio para especificar que el dúo siempre tuvo los créditos. Arreglos musicales de Daniel Me Estás Matando les faltó poner, reclamó un internauta, ante lo cual la hija de Andrea Legarreta respondió de forma contundente. Para los que vieron el concierto, sabrán que antes de empezar a cantar, arroba Eric Rubin oficial dio a mencionar que esta es una versión de arroba Daniel Me Estás Matando que nos había encantado. Mencionados estaban. Besos, escribió la cantante Mia Rubin en Instagram. Recordemos que fue en diciembre del 2020 que la joven debutó como cantante en un concierto virtual que realizó junto a su papá, el músico Eric Rubin, quien la ha apoyado a incursionar en la industria donde está destacándose cada vez más. Antes del lanzamiento de su sencillo flecha, Mia Rubin compartió una fotografía en la que demostró que heredó la belleza de su madre, Andrea Legarreta. Hace poco, la joven cantante posó desde la ciudad de Miami, Florida, usando un traje de baño de color negro que encantó a sus fans. A kilómetros estamos conectando. Recuerden que mañana sale flecha, escribió Mia Rubin en Instagram. Y bien, ¿crees que es común que a las y a los jóvenes cantantes los ataquen en las redes sociales? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.